Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a DarkFoix y Elsie Meza por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 1 Después de los sucesos del Distrito Rojo, después de perder en la pelea contra los cazadores de demonios, cuando está Dan listo para pasar en el infierno hasta tener la oportunidad de reencarnar para tener otra oportunidad, los detienen voces desconocidas. Gyutaro Listo Ume Ume Listo Oni-chan Estadán caminando. Gyutaro irá aquí. Siempre juntos. Podemos darles una segunda oportunidad. Lo dijo unos desconocidos haciendo que se detenga los dos hermanos. Ume ¿Quiénes son ustedes? Me dan mala espina Oni-chan. Gyutaro Lo sé, Ume pero escuchemos un momento después nos vamos. 1 Gracias por escuchar un momentos para que vean que somos de confianza mi nombre es Agomoro Otsuzuki y él es mi hermano menor. 2 Mucho gusto mi nombre es Amura Otsuzuki, y solo los hijos de la diosa conejo Kaguya Otsuzuki. Gyutaro irá aquí se sorprendieron que los hijos de un dios querían hablar con ellos y más que quería darles una segunda oportunidad y es una oferta muy tentadora. Agomoro Bien les voy a explicar la situación de nuestra vida de así contando todo hasta que vieron quien ha provocado el ciclo de odio de Indra y Asura hasta sus últimas reencarnación que fueron asiramas en Jumimadara Uchiga. Gyutaro Oki quieren que yo y mi hermana seamos las reencarnación de sus nuevos, descendientes de ustedes porque piensas que su madre será más fuerte que necesita ayuda de más gente. Umei Lo bueno es que seguiremos siempre juntos como hermanos, no termino porque los interrumpió Agomoro. Agomoro Tengo que decir que si reenara juntos pero en familias diferentes. Gyutaro barra Umei Que si es así, los interrumpió Agomoro de nuevo. Agomoro Antes de que rechace la propuesta necesito que escuches si, reencarnaran pero en familias diferentes pero en la misma aldea, solo que ustedes saldrán quienes para que vuelva a estar juntos tanto como hermanos y pareja estamos de acuerdo. Los dos hermanos lo pesaron un momento pensaron los pro y contras pero llegaron a la misma conclusión aceptar a esta nueva oportunidad. Gyutaro barra Umei Aceptamos Agomoro y Amura comenzar a atrasarse ellos de manos, hasta que se acordó de algo muy importante Amura. Amura Se me está olvidando algo muy importante. Gyutaro ¿Qué es? Lo dijo enojado e intrigado. Amura Es que sus habilidades de demonios pueden pasarlo a sus hijos y lo consideran como un jequejeca y en nuestro mundo es muy amado las líneas de sangre y ustedes serán muy amados que nada. Gustándoles a los hermanos. Amura Si, no importa si eres feo, no les importa es que seas muy talentoso o que tan duro trabajes, lo que les importa es su línea de sangre, porque lo consideran trabajo natural y belleza sin igual y bueno ya claro eso sigamos. Lo dijo después de terminar los signos de la mano. Una luz blanca los cubrió a ambos hermanos dando inicio a sus nuevas vidas. Historia de Gyutaro Después de que pasó la luz blanca Gyutaro está junto a un bebé. Gyutaro ¿Dónde estoy? Lo que vio es que es lo que el bebé veí. Donde vio a una mujer pelirroja que lo abrazaba con mucho amor. Gyutaro Así se siente el amor de una madre es muy conforme no como mi madre. Lo dijo con un dejo de tristeza y decidió ver la escena. M Hola mi pequeño Xochitl soy tu mamá Cusina y él es tu papá Minato. Minato Hola mi pequeño estoy feliz de verte. Lo dijo mientras le acariciaba la mejilla. Givaco Bien ya que los conoció le voy a dar su primer baño, con permiso. Lo dijo tomando al niño y llevarlo a tomar su baño. Donde todo salió bien y sin complicaciones en el nacimiento del primer hijo de Lokage. Así ha pasado tres años donde tanto padres de Naruto y Gyutaro le hablaba a Naruto. Mente de Naruto. Gyutaro Bien mocoso hoy vas a demostrar a tus padres lo que puedas hacer ok. Naruto Tres años Ay Gyutaro Onichan y está orgullo de mi. Gyutaro No te creas mucho mocoso y ya lo estoy orgulloso de ti niño. Naruto Gracias Onichan. Dándole un abrazo a su figura de hermano mayor. Fuera de la mente de Naruto. Naruto hizo lo que le pidió su hermano y se cortó el dedo, para mostrarle a su mamá que tenía un jequejeca y aparte de las cadenas de diamantina, así que se hizo un corte en el dedo accidentalmente mientras tenía un cuna y mientras juega con él, en eso ve Kusina que su hijo se cortó el dedo haciendo que se preocupe mucho. Kusina. ¿Qué demonios pensadas o chiles o es muy peligroso que juegue con ello? No termino el regaño porque lo sorprendió lo que hacía su sangre al girar en torno a su dedo, antes de regresar adentro y curarse sin dejar rastro de ello. Hijo ¿Cómo pudiste hacer eso? Naruto. No sé mamá es como si mi sangre me obedeciera le dijera que regresara adentro. Kusina en ese momento se llevó a su hijo con su padre ya que Minato le gustaría saber de eso. Mientras con Minato ya se imagina que maldice el día que aceptó ser el okage, por el maldito papeleo que se multiplica cada vez que terminada uno, deseando que apareciera lo que sea que lo saqué del papeleo, una invitación, un ataque a la hoja, lo que sea cualquier cosa, hasta que sus súplicas fueron escuchadas en forma de Kusina Uzumaki. Kusina. Minato. Minato. ¿Qué pasa Kusina? Kusina. Es Naruto. Minato. ¿Qué pasó con Naruto? Kusina. Es esto, mejor míralo tú. Lo dijo haciendo un señal para que hiciéralo de esta mañana, donde Naruto se cortó la mano, donde Minato iba a decir algo hasta que vio que su sangre cobraba vida propia y después regresada dentro de él currándose por completo. Minato. ¿Qué fue eso? Kusina. No sé cariño. Lo que dijo Naruchan es como si su sangre lo obedeciera, a voluntad propia. Así es como Minato pidió que viniera Iruzen con Tsunade y su aprendiz Shisune y después viniera Hiraiya al hospital, pero no esperada que viniera los tres ancianos ya que no quería que vivieran, porque no les daba buena espina, donde Tsunade le hizo un chequeo y lo que descubrió fue que Naruto tenía una línea de sangre y es hereditaria. Danzo. Entonces tiene que entrar a la crack para si su sangre se extiende. No termino porque Naruto sacó sus cadenas de diamantina, haciendo que demuestre que tiene dos líneas de sangre tanto de él y familia. Iruzen. O que eso no me lo esperaba dos líneas de sangre. No termino porque llegó Yashi con su hija, esposa, hermano y cuñada para que lo chequen a su hija hasta que vio a sus amigos y consejos. Yashi. ¿Qué hacen aquí? Minato. Yo diría lo mismo. Después de hablar con los hermanos Otsuzuki Umei se sentía raro renacer y vio en el subconsciente una bebé. Daki. Bueno tiene que ser broma, niñera, ah, suspiro, bueno de una vez comenzar. Así comenzó su vida con la familia Yuga, donde vio que no era muy diferente a su trabajo de dama de compañía en los modales, lo que le molesta es creerse invencible con su juke donde vio muchos puntos débiles, recordándole al samurai que le provocó su muerte y su hermano, así que les va a dar una lección de unidad y humillación, pero antes tenía que entrenar a su nueva vida y lo primero que tenía que hacer era hacer que tenga tanto su personalidad y la ella misma, hacerla fuerte y encontrar a su hermano. Ya había pasado los años para ser más preciso tres años, donde Inata demostró que era toda una dama tanto en elegancia, como destreza y como hizo su hermano mayor Umei hizo que mostrará todo de sí. Anciano del clan. ¿Cómo osas desafiar a un superior chiquilla insolente? Inata. Lo hago porque quiero y llamearte de lo mismo, si no demuestro ser fuerte si siempre me dan oponentes débiles, mejor lo mejor de lo mejor un anciano ya se jactan de ser muy poderoso o acaso son débiles y solo se aprovechan de los que no pueden levantar un dedo. Anciano del clan. Maldita mocosa, bien tienes tu duelo pero si pierdes serás marcada, entendido. Inata. Ay anciano. Lo dijo sin respeto. A le sugiero que no ponga excusas ridículas de que se le olvidó, no pude aguantar las ganas de ir al baño, no pude dar lo mejor de mí por mi edad, o cualquier excusas que ponga. Haciendo enojar al anciano, así retirándose del lugar para esperar la hora acordada. Nota. Se me olvidó que sus padres la regañaron por ser irrespetuosa, por parte de su padre y por la madre. La felicito por poner en su lugar a ese anciano, pero está tan preocupada por su hija de que pudieran perder. Así llegando la hora acordada. Anciano del clan. Felicitaciones por no huir del duelo. Inata. Por lo aria, solo espero que sepas aún pelear anciano. Donde ya no hablaron ya que el anciano ya estaba enojado, dando la señal de comenzar el duelo, donde se veía que la esperanza del anciano no le ayuda contra la juventud de Inata porque no le daba ninguna abertura en su defensa de Inata. En la mente de Inata. Daki. Niña ya es hora de demostrar lo que podemos hacer niña. Inata. Aiwan-chan. Así saliendo de su mente. Comenzando más intenso el cóndate, hasta que Inata había bajo su defensa donde el anciano de clan aprovechó eso para atacar ese punto débil, solo para demostrar que era una trampa de Inata donde retrocedió, pero para sorpresa de los presentes era que el brazo de Inata se estiró a casi un metro y medio de distancia, pero lo que asustó a todos era que su brazo se convirtió en ovi para poder atacar el punto ciego del anciano así cayendo inconsciente. Yazi. Hija como pudiste hacer eso. Hasta que vieron que también estaba en estado de shock. Ana. Hija, no termino porque Inata fue a abrazarla y llorar descontroladamente. Inata. Mamá que me pasa porque mi brazo se convirtió en un ovi. Dejando a los padres también descolocados y se miraron para estar de acuerdo. Aquí es donde se unen lo del capítulo anterior. Yazi. Así que tu hijo le pasó algo igual. Minato. Sí. Danzo veía su oportunidad de tener a dos niños con nuevos jequejeca y en su poder, pero salió algo fuera de su conocimiento y lo emocionó más en Naruto. Tsunade. Ya revise a los pequeños, suspira, y mi resultado fue que Naruto e Inata parece que comparte cierto código genético, que los hace patentar ser hermanos solo en sangre, no en padres. Minato barra y Azi. ¿Cómo que hermanos? Sí, no termino por Kusina los interrumpe. Kusina. Minato hay algo muy importante que tengo que decir. Lo dijo un poco preocupada. Minato. ¿Qué es Kusina? Kusina. Es algo que no te conté es que Naruto de pequeño se cortó en la fiesta del clan Yuga, pero una pequeña gota de sangre cayó en la boca de la bebé de Ana, no le vi importancia porque no era mucho, la herida se curó de Naruto y Inata parecía no importarle. Tsunade. Parece que la sangre de Naruto puede hacer una manifestación de Jekeje Kai, pero aún no me es. No termino porque Kusina los interrumpe. Kusina. Espera Tsunade parece que el Kyuubi quiero hablar de un tema, solo quiere hablar aparentemente y dice que sabe lo que está pasando con la sangre de Naruto. Nota. Aquí a Gomorro les dijo a los nueve Bijulus de la ayuda de Gyutaro y Daki, en los decente de Azura y los decente de su hermano menor Amura con el permiso de la diosa de la vida y de la muerte. Kusina. Dice el Kyuubi que choquemos los puños para que nos pueda decir el por qué la condición de Naruto. Así chocaron los puños donde vieron al gigantesco zorro. Kyuubi. Bien que tenemos aquí dos kages, unos yugas y el resto no me importa. Tsunade. Bien ya sabes ah. No termino porque lo interrumpe Kyuubi. Kyuubi. Si lo sé, humano asqueroso y la razón de que Naruto sea capaz de dar nuevos jequejeca y es por mi. Minato. No entiendo, ¿qué tiene que ver eso? Kyuubi. Simple humanos es por mi sagra, ya que muchos jequejeca se formaron ya que muchos humanos estuvieron intentando atraparnos a mis hermanos y a mi, como resultado obtuvieron lo que llamamos hoy en día jequejeca y gracias a nosotros. Y si te preguntas Tsunade por qué no obtuviste uno es simple. Tus padres nacieron antes de que yo estuviera sellado en mito. Así entendieron todos que Naruto en un futuro no muy lejano, podía crear nuevas líneas de sangre hasta que habló el Kyuubi. Kyuubi. No se adelante humanos, ya para de más jequejeca y me necesita a mi dentro de él para eso, si no solo puede dar a muy pocos jequejeca y de todos modos tienen que aceptar mi chakra. Enojado así a los ancianos del consejo y quitarle una carga a los padres. Kusina. Así que Naruto no puedo dar más de lo que puede. Kyuubi. Así es, pero eso no significa que no se salve de las otras aldeas. Danzo. ¿A qué te refieres? Kyuubi. Simple que otras aldeas no vengan a llevar a Naruto a sus aldeas y meterle unos de mis hermanos para que así puedan obtener jequejeca y o tratarlo como cría de ganado para que de su esperma a las mujeres para obtener mejores jequejeca y. Preocupando a todos ya que no tenían eso en cuenta ya que no era el único bijulu en el mundo, más terror había a los padres ya que no solo se tenía que cuidar del consejo sino también que la información no saliera de los muros, también Danzo se preocupe ya la prioridad era protegerlo ya que si lo tenía otra aldea no habría esperanza para Konoha. Danzo. Yo Danzo Shimura, decreto de que Naruto sea protegido las 24 HRS del día y como sé que el ocaje va a estar de acuerdo conmigo de proteger a su hijo o me equivoco. Minato. No te equivocaste, pero porque no quieres meterlo en tu maldito programa raíz. Danzo. Simple por mi raíz no sabe cómo ser social y si son muy leal a la hoja, pero no emocional pesando es mejor para la hoja, dando sus genes a cualquier mujer que se les cruce en el camino así siendo capturados y tratados como máquinas de cría. Así saliendo de la mente de Kusina. Después de dos días haciendo una reunión con los líderes de clanes y consejos civil. Minato. Bien la razón por qué los traje aquí es el tema de mi hijo. Así explicando las habilidades de él, la sinata después de obtener un poco de su sangre y como puede obtener más si tuviera descendencia, así emocionando a muchos y deseando que ya tenga el kirubi dentro de él y lo aterrador de si sale esta información fuera de Konoha sería el fin de todos ya que tendrían un ejército de nuevos jequejecaí. Minato. Eso sería todo, voy a proponer una ley de que Naruto sea protegido ya se imaginaría lo que pasaría si mi hijo caí en malas manos. Todos. Ayokage, Sama. Minato. Bien esta reunión termino. Así retirándose todos a sus casas. Después de lo sucedido con el consejo de Konoha, muchas cosas habían cambiado unas para bien otras para mal, un ejemplo claro era Naruto que es vigilado día y noche sin descanso ya que la importancia de su línea de sangre haría mucho daño a largo plazo, ya que de por sí un jequejecaí que puede crear jequejecaí dependiendo de sus habilidades físico-mentales tanto civiles o con línea de sangre, lo otro negativo fueron los civiles yalales dijeron a sus hijas que se junté mucho con Naruto para poder conseguir sus propios jequejecaí, solo restaban que fueran compatibles con el chakra del kirubi o aún podía tener los genes de Naruto que podía crear jequejeca y los descendientes Uzumaki y Namikaze. Ya había pasado una semana después de la reunión del consejo Shinodi, podemos ver a Naruto entrenando con un Anbu y digamos que la ventaja lo tenía Naruto, ya que su línea de sangre era como decir muy aterrador ya que atacaba desde diferentes puntos ya que cada vez que lo hería salía su sangre como si fuera un sistema de defensa, atacaba a diestra y siniestra y sanada a Naruto como si nada pasara dando a entender que si lo dañaban más a Naruto más armas tenía. Danzo. Aterrador, un ninja por lo general evita el daño, no lo recibe a propósito así hace que cualquier contrincante seque en estado de shock o se confíe, pero para él es el mejor arma que tiene ya que más heridas tenga más sangre tiene fuera para hacer más daño, armas o puede curarlo. Todos pensaron lo que dijo Danzo dándole razón, ya que un ninja así ya no tiene que ir a la defensa sin más a la ofendida porque más daño reciba más destrucción aria a las líneas enemigas, teniendo en cuenta hoy más el efecto de crear nuevos jequejeca y dependiendo de la persona o su pareja para futuras generaciones, dando más beneficios a largo plazo que a corto plazo, también de mejores médicos ya probaron su jequejeca y con heridos curándolos en menos de 5 minutos, con enfermedades eliminarlo en 15 minutos y regenerar extremidades perdidas o eliminarlo. Nota. Si me lo intente el último punto ya que no sé si hace eso y uta en el anime ya que son demonios y regenera extremidades. Siguiendo con el enfrentamiento el ambuse estaba aterrada cada momento ya que Naruto no se daba descanso, no siquiera pensar ya que solo se dedicaba a la defensiva y las pocas veces que podía atacar solo conseguía empeorar la situación para él, haciendo que se desespere cada minuto que pasa y lo que veía en este niño a los ojos no ayudaba mucho que digamos ya que veía a un demonio listo para eliminarlo, hasta que cometió un error donde Naruto lo derribó y casi lo mata hasta que escuchó lo que dijo el ocaje que le salvó la vida. Minato. Es suficiente. Así Naruto detiene su arma cerca del rostro del ambú a centímetros de su rostro sudando en frío. El arma de Naruto creada por su sangre. Naruto. Lo siento, me emocioné mucho pero así se van a dar una idea de lo que puede hacer, además ya viste tu error ¿verdad? Dejando confundido no solo el ambú sino también al consejo shinodi civil. Danzo. ¿Cuál error fue? Lo dijo con duda en sus palabras. Naruto. Simple su hacerme cortes cuando debió hacer es paralizarme o dormirme. Haciendo ver al que no pensaría uno ya que lo principal era eliminarlo a los objetivos no incapacitarlo. Hiruzen. Ya veo si no tienes herridas no hay sangre ¿verdad? Pero no sería mejor destruir el cuerpo completo. Naruto. No, y para que sepan es que mi jequejeca y tiene también la habilidad de hacer mi cuerpo una bomba al momento que destruyan mi cuerpo. Ya se imaginarán el daño y más esto. Así se cortó su dedo le ordenó a su sangre incrustarse en un árbol, lo siguiente fue que explotó el árbol como si fuera un papel bomba. Todos menos Naruto. ¿Qué? Naruto. No les dije, que mi sangre tiene muchas habilidades, una de ellas es que me hace casi inmortal ya que puedo reconstruir mi cuerpo al instante y convertir además mi sangre un arma, como también puedo sanar a mis aliados, hacer que mi sangre también venenoso a mis enemigos claro si yo quiero, también un sistema de defensa o eliminar parásitos o cuerpo extraño como muchas enfermedades y lo último la habilidad de crear jequejeca y haciendo ver a Naruto un ninja perfecto, pero no entendí de reconstrucción instantánea y Naruto lo demostró cortando su brazo y pidiendo que destruyera. Minato barra Kusina. ¿Por qué hiciste? No termino porque el brazo se estaba regenerado como si nada pasara. Naruto. Es mejor que explicarlo era mostrarlo. Así más entendible el por qué ya no le creería si se los dijera. Ahora otro punto es que mi sangre me dice que cada vez que crezca, más habilidades obtendrás con más experiencia hasta ser un inmortal, hasta que yo decida vivir ya que mi sangre Uzumaki y mi jequejeca ya larga mi vida, pero mi descendencia no tanto pero si viviría más que nadie. Dejando más aterrado a muchos ya que un ninja así sería sería un monstruo, haciendo más valioso Naruto ya que no ha llegado a su climas de su vida, ya que de por sí era muy peligrosos a los 3 años y cuando tenga 12 o 10 años no se querían imaginar. Naruto. Es lo mejor y ya siempre habrá hombres y mujeres fuertes. Minato. ¿Por qué lo dices hijo? Ya lo digo por muchos de aquí presente que esa oración no tiene sentido. Naruto. Lo digo, porque Otosan escuché hace unos meses a un civil que viaja este refrán. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes, hombres fuertes crean tiempos de paz, los tiempos de paz crean hombres débiles, los hombres débiles crean tiempos difíciles, así haciendo un ciclo sin fin. Haciendo a todos a pensar eso ya tiene sentido y más a Danzoya si es cierto significa que no importa lo que haga se hará débil por el tiempo y barra o sus hombres. Jiraiya. Entonces la paz que necesita es. Lo terminó Naruto. Naruto. Si padrino, la paz que necesitamos es alguien fuerte que vigilea el mundo para que no siga más conflictos, ya que los tiempos de paz hace que las personas se relajé y no entrené haciendo débiles a muchas personas débiles. Así todos se fueron a sus casas ya que lo que dijo el hijo de lo Kage era muy cierto y más que lo que hicieron de subir de rango a muchas personas no cumplieron las condiciones para que subieran de rango. Después de lo sucedido del área de entrenamiento Naruto e Hinata están ya en la academia cerca de cuatro cumpleaños conociendo a varias personas, como por ejemplo a Itachi Uchiha como unos de los prodigios más grande que ha existido después de Madara Uchiha, como otros herederos de clan. Nota. Si Naruto e Hinata tienen la misma edad de Itachi Uchiha. Así pasando el tiempo donde los tres novatos más sobresalientes que han existido ya que Naruto era popular por ser hijo del Kage, Hinata es popular por su gracia y belleza e Itachi por ser el prodigio del clan Uchiha, ha siendo los más populares de todos y prodigios en las artes ninjas, donde los más destacar es a Naruto por su jequejeca y donde se descubrió que sus genes le concede más un sistema inmunológico antivenenos, antibacterial, antivirus y antiparacitos. Haciendo a muchos desear a Naruto y sus genes más que nunca, pero lo único que enojó a muchas de sus fans es que Naruto pasaba mucho tiempo con Hinata, que ha sido un rumor de que son novios sin saber que ya lo eran cuando tenía tres años ya que así sus reencarnación podrían hablar todo el tiempo, lo otros sucesos eran que Naruto, Hinata e Itachi no pasaba mucho tiempo en la academia ninja ya que se aburría mucho y me ha bañado clones sombras a la escuela en lugar de ir ellos. Nota. Los sucesos cuando descubrieron a Itachi fueron iguales al anime y lo mismo pasa con nuestra pareja favorita Naruina. Ya los encontraron a Itachi en un campo de entrenamiento y a Naruina en un lago entrenando caminar en el agua y árboles usando clones sombras. Los sucesos de ascenderlos a Genin a temprana edad fue un tema de hablar por mucho tiempo ya que Itachi se graduó a los 7 años y Naruto e Hinata a los 6 años, donde sus ascensos fueron cada vez más rápido ya que a los 12 y 11 años a Chunin, a Hounin a la tierna edad 13 y 12 años y Ambu a los 14 y 13 años de edad haciendo muchas polémica en los sucesos. Lo otro teme de hablar fue que la esposa del Okage Kusino Uzumaki estaba embarazada del segundo hijo del Okage, donde se puso prioridad la seguridad de Kusina ya que era un secreto de al rango donde ya se había elegido el lugar de nacimiento de la hija de Minato. Nota. Si va a ser mujer y va a tomar lugar de Naruto en la serie de Naruto y el Kyuubi se dividir en dos como en la serie original pero en los dos hijos de Okage. En la reunión del consejo Shinodi y Civil. Minato. Bien, ya saben del nacimiento del mi segundo hijo, también ya se escogió el lugar del nacimiento de mi segundo hijo y sus guardias para proteger en el trabajo de parto. Danzo. Me gustaría más guardia, no voy a proponer mi Sambu por nadie confía mucho en mi, pero yo propongo a los mejores que tenemos en la seguridad de la Jhin, digo de Kusina. Ya todos del consejo Shinodi y Okage lo estaban mirando mal y más que sabía que no podía hacer enojar a Minato ya que su hijo lo aniquila y antes que diga Konoha. Hirushen. Estoy de acuerdo con Danzo en eso pero no podemos hacer eso por dos razón. Uno es que Naruto e Hinata están en una misión igual de importante, mitiendo, punto dos es que ya fueron a esa misión desde temprano. Danzo. Oh pero quien podría, fue interrumpido por Fudaku. Fudaku. Yo podría hacerlo ya que mi Sharinga sería útil ya que si sale algo mal podría usarlo. Minato. Minato. Me parece buena idea y más que tienes razón, alguien quiere oponerse o proponer algo mejor. Nadie contestó. Bien si no hay más termino la reunión y Fudaku quiero que te quedes a un momento más si... Fudaku. Ayokage, Sama. Así la sala se vació y Minato puso sellos de silencio para poder hablar con libertad. Minato. Bien Fudaku lo que voy a decir es, que Naruto e Hinata van a estar en los guardas que cuidara dentro del sala de parto de Kusina, lo dijo con señas de manos ya que no quería que supieran del plan de respaldo. Mientras Fudaku estaba cerca de Minato como si le susurrando en el oído mientras le ponía atención. Fudaku. Me parece buena idea amigo y me gustaría un favor que pedir a ti y a tu esposa, te parece bien. Minato. Ok, amigo mientras pueda cualquier cosa que me pidas. Lo dijo con una sonrisa. Así termino la reunión con Fudaku. Aquí va a pasar lo mismo que en la serie original solo voy a describir la pelea de Fudaku contra el enmascarado. Obito. Fudaku. Obito vs. Fudaku. Después de acabar con los Andus. Fudaku. ¿Cómo pudiste acabar con los Andu? Enmascarado. No importa mucho ya que los acompañarás dentro de poco. Fudaku. Así que sabías que estaría en la guardia del embarazo de la esposa de mi amigo. Enmascarado. Sí, y más la cantidad exacta de los Andus aquí presente así que no serían tan difícil de acabar con ellos y tú no eres la gran cosa Fudaku Uchiga. Fudaku. Mentalmente. Tenemos un traidor en el consejo por eso sabía de mi y no el plan de respaldo de los hermanos del caos. Así activando su sharinga y comenzar a chocar sus cuna y el choque de metal contra metal sonada en el ambiente, dando a conocer un cóndate sin piedad, el choque de puños y patadas y jutsu tanto elementar como normal. Fudaku. Así que un Uchiga me imagino un traidor no. Enmascarado. Importante de todos modos van a sospechar del clan después de que mueras. Fudaku. Así que tu plan es el Kyuubi para deshacerse del clan Uchiga ese es tu plan. Enmascarado. Sí, y no me importa que lo sepas ya que morirás para entonces. Fudaku. Pero no va a servir tu plan ¿sabes por qué? Lo dijo para poner en buba su plan y se retiré. Enmascarado. ¿Y por qué fallara mi plan si puedo saber? Lo dijo con notable sarcasmo. Fudaku. Simple ya que tu espía no te dijo esto ya que me lo dijo cuando estaba hablando con él. Enmascarado. ¿Y qué importa lo que te dijo el ocaje de seguro? No importa ya que la amenaza más importante no está cerca. Fudaku. Deberías ya que me dijo que sus hijo viene hoy como en menos de 20 minutos. Lo dijo con orgullo, aterrando al enmascarado ya que sería realmente malo si llegan los dos niños, ya que son la amenaza más grande aquí presente. Eso significa que tiene que apurar sus planes más rápido ya que el tiempo lo tenía en contra y más que los ambos aquí solo eran para matar el tiempo para que lleguen los hermanos del caos. Enmascarado. Malditos, por eso no dijo el ocaje que salieron temprano, para llegar aquí antes que nazca su hermana. Maldición ya no tengo tiempo y no puedo perderlo contigo Fudaku, así que nuestro encuentro termina aquí y ahora. Ha aumentado su velocidad en sus ataques, tanto en Tedjutsu y en Ninjutsu para terminar el encuentro ya que si era cierto eso sería malo para él, ya que el mocoso primogénito del ocaje su sangre lo hace peligroso y más si lo toca ya que su camui no serviría ya que tiene un tiempo de uso limitado. Así el cóndate duró 10 minutos ya lo terminó ya que un error de Fudaku le costó el brazo, dejando herido ya el tiempo que perdió era mucho y más que deben de estar en camino, y así se dirigió al lugar de parto lo más antes posible ya si no todos sus planes se echaran a perder. Nota. La muerte de Miwako es casi igual solo que lo salda Naruto por los pelos, lo ponía a salvo Inata y a la hermana de su novio. Enmascarado. Pero creí que tenía más tiempo. Naruto. ¿Crees que te diría la verdad no, ya que Fudaku sabía te pondría más atento a nosotros si te hubiera dicho que estamos aquí en la sala de parto no? Maldiciendo a Fudaku ya le mintió para ponerlo más nervioso dando la falsa esperanza, ya sabía que su plan dependía de que no estén los dos ya que Itachi no es tanta amenaza. Nota. Sucede igual que el canon. Naruto. Padre no lo hagas no dejes a mi hermana sin padre y a mi madre sin marido y a mi sin padre por favor no lo hagas. Minato. Lo siento hijo, pero es mi deber como el ocaje quien soy solo pido que kumi desde tu hermana y madre y le des a esa chica una gran familia, Shiki Fujin. Shinigami. ¿Qué quieres humano? Lo dijo con voz de ultratumba. Minato. Quiero que vivida al Kyuubi en 2.1 en mi hijo mayor y el otro en mi hija menor, ¿qué nombre te gustaría que tuviera Kusina? Kusina. Naruto será su nombre para que tengan el mismo nombre que mi hijo mayor. Naruto no podía creer que lo que estaba haciendo, era como si se estuviera despidiendo de sus hijos. Después de lo sucedido con el ataque del Kyuubi, se hizo una reunión con el consejo ninja de emergencia para decir que hacer, ya que no tenían un kage y más las pérdidas tanto mobiliario y u mas. Hirusen. Bien que vamos a hacer a partir de hoy, ya que lo único que tenemos es poco ya que tanto casas y vidas se perdieron hoy, soy todo oídos. Danzo. Una opción es ver quién tomará el puesto de okage, punto 2 la reconstruirá con A y punto 3 ver quién cuidará a la niña, lo interrumpe Naruto. Naruto. Voy a cuidar a mi hermana menor ya que es mi responsabilidad como hermano mayor, quien más puede cuidarla mejor que su hermano mayor. Nadie objeto ya tenía razón y más que no quería enojar a Naruto ya que sería suicidó. Hirusen. La reconstrucción de Konoha ya se ha puesto en marcha y más que gracias a Naruto y su habilidades médicas han podido salvar a muchas vidas, solo necesita descanso pero no tardarán en recuperarse dentro de un mes a lo mucho. Danzo. No puedo ofrecer para el puesto porque muchos van a estar en contra de que yo sea okage, por eso ofrezco a candidato a okage a Naruto Uzumaki Namikaze como candidato a quinto okage, hay objeción levanté la mano. Donde si se levantó la mano y era Naruto que muchos no creían que negaría a ser el quinto okage. Naruto. Antes que digan algo es simple, voy a criar a mi hermana y necesito estar atento en todo momento de su vida. Mientras pensaba Tzume Inozuka que podía ofrecer apoyo con ayuda en sus gastos diarios, pero se tenía que casar con su hija Ana Inozuka para que así sus familias estén juntas aunque no tenía en contra de Inata, pero amada a Minato mucho y la posibilidad de que sus familias estén juntas sería buena para los Inozuka, hasta que Inata habló donde destruyó su ilusión. Inata. Y más que voy a necesitar mucha ayuda cariño y más con algo. Tocándose su vientre en círculos, donde no todos en la entendían la acción de Inata, al menos Naruto, Yazi y Tzume que no podía creer lo que destruyeron su ilusión pero aún está la niña. Yazi barra Naruto. Es cierto hija barra cariño. Donde solo han sitio con la cabeza, donde Naruto estaba feliz y Yazi no lo estaba pero le gustaba la idea de nietos, con su imaginación de niños corriendo diciendo a duelito. Yazi. Ya que mi hija, está esperando a tu hijo Uzumaki, Sam voy a ser claro contigo en, no termino ya que Naruto se puso a frente de él lo que dijo lo sorprendente mucho. Naruto. Me permite cuidar a mi hijo que lleva en su vientre su hija Yazi, Sam voy a ser una familia feliz donde cuidaré con todo el amor y respeto, dándonos su bendición por favor suegro me haría el honor. Donde Yazi no esperaba eso. Yazi. Bien, pero la cuidará el resto de tu vida con todo el honor y respeto que se merece mi hija. Naruto. Ay, Yazi, Sama la amaré, respetaré con todo mi ser hasta que la muerte me separé de ella para ver en la otra vida de nuevo y estar juntos. Danzo. Me alegro por ustedes, pero aún hay un tema aún no hemos resuelto el puesto de Okage aún no hay alguien en el puesto. Naruto. Propongo a Hiruzen Sarutobi que tomo el puesto de Okage, ya que no hay nadie más calificado y más que necesita tener un gran líder, todos a favor. Todos levanta la mano de estar de acuerdo. Hiruzen. Bien ya que está decidido terminó la reunión. Así todos retirándose a sus casas. En la casa de Naruto. Naruto. Bien cariño dime dormimos juntos o separados hasta que tengamos los anillos pues. Inata. MMMMMM. Juntos, pero te veo algo pensativo dime que es cariño. Donde Naruto le contesta donde Inata casi le da un infarto, donde necesito ayuda, tanto Raki y Yutaro pensada que su reencarnación barra reencarnación de su hermano le faltaba un tornillo. Naruto. Solo pensé que me gustaría muchos niños como mínimo unos 20 hijos, ya tenemos uno nos falta 19 verdad cariño. Donde Inata estaba en shock de no creer que su novio quería a muchos niños, sabía que no podía engendrar tantos niños. Inata. Kakari cariño porque Kuki quieres tantos hijos ya ya que no puedo engendrar tantos. Lo dijo asustada donde Daki le dijo que busque ayuda ya que ella podía ser la esposa oficina y las demás ser la amante de su marido. Naruto. Es que mi vida me gustaría revivir a mi clan y más contigo es lo único que quiero. Donde era 100% devoto a Inata. Inata. Suspirando, bien cariño pero creo que vamos a hacer un pequeño plan si. Naruto. Si cualquier cosa mi vida, mi luz y sueños. Inata. Bien, pero no puedo creer lo que voy a decir esto, suspirando, vamos a necesitar a muchas personas para eso, pero los voy a escoger yo, entendido cariño. Lo dijo con voz de mando. Naruto. Cualquier cosa cariño, pero me sorprende que quieras que más mujeres estén conmigo. Así pasó el tiempo donde Inata dio a luz un niño sanó, también criaron a Naruko juntos donde al final se casaron y Inata le dijo que a quienes quería como su vida pasado solo escogió a chicas hermosas para ser parte de su harem. Donde se podía ver a Naruko Uzumaki Namikaze estada en la academia ninja esperando los resultados del examen Genin, donde esperaba estar cerca del talento de su hermano mayor y su esposa, donde se peleó con Kida y Nozuka en las finales del examen Genin donde el resultado fue en su derrota de Kida. Donde podemos ver a Tzume y Nozuka ir a la casa de Minato para hablar de la golpiza de su hijo y con la excusa perfecta de que sus familias se unieran ya sea con un matrimonio forzado. Donde Tzume tocó la puerta esperando afuera de la casa, donde salió un Naruto semidesnudo. Naruto. Si que pasó Tzume, San. Tzume. Con un sonrojo, vengo a hablar de lo que pasó a mediodía con mi hijo. Donde salió Inata también en ropa interior ya que tenía la casa para ellos solos. Inata. Lo siento por eso pero podemos hablar de eso dentro. Lo dijo con malas intenciones, ya Tzume era una de las listas de las amantes de su Naruto y Naruto lo entendí pero sabía que Tzume era una mujer fuerte pero tenía la casa el resto del día. Naruto. Podemos hablar de eso dentro si gusta. Tzume. Bien, pero por qué no se visten primero ya que me ponen un poco nerviosa. Naruto. Pero así nos tardaremos y no quiero ser grosero y nos espere aquí fuera. Tzume. Buen punto, así será más rápido esto. Donde Tzume entró a la casa condenadoce al entrar a la casa. Donde Naruto cierra la puerta detrás de Tzume, después de 4 HR se interesa donde Tzume no sabía el por qué terminó desnuda en el sofá junto a Naruto e Inata con sonrisa de oreja a oreja, cansada y sudada. Lo bueno es que era un día seguro pero no podía creer que cambió su plan de un matrimonio forzado a una aventura junto a los hijos de sus amigos. Tzume. ¿Por qué me hicieron eso mocoso a una señora mayor que us? No termino por Naruto que la besó con pasión. Naruto. Porque Inata quiere y mi jequejeca y me permite regresar en el tiempo a un cuerpo su reloj biológico a una edad que yo deseo. Volviendo a besar a Tzume con pasión y manoseada a su trasero y a Inata sus pechos. Inata. MMMMMMM. Cariño de verdad eres insaciable y como tengo que hacer la cena, Tzume, San puede encargar de mi esposo mientras termino la cena. Donde Tzume no puedo contestar ya que Naruto se llevó a Tzume al cuarto de arriba por lo menos unas horas. Después de una hora podemos ver a Tzume con sus ropas hechas un desastre su chaleco estaba abierto, su pantalón descuadrado, despeinada más de lo normal, se podía ver sonrojada y sudada, se notaba cansada pero aún no se sometía al placer de la carne, pero parecía que faltaba poco para ser sumisa de dúo y lo peor sentía que le faltaba algo pero no sabía que era. Naruto. Bueno Tzume, San la vemos más al rato en su cuarto para hablar de cosas para futuro. Lo dijo en susurro en su oído. Tzume. Ni crea que los voy a dejar. Lo dijo en susurro y enojada de que la traten como si fuera fácil de someter. Naruto. Lo veremos, a sugerencia duerma un poco después la vamos a ver, después de encárganos de una cosa, no la besó por ahora después de hablar unas cosas en el consejo. Lo dijo en susurro y pasión donde Tzume se sonrojó. Así Tzume se fue a un paso que no delate que estaba a boloridos de las caderas, pero vio a la hermana menor de Naruto y su hijo Minato, que la vieron extrañada ya que se veía cansada y como si se hubiera enfrentado a alguien y bien de donde venía se imaginaron que fue a discutir lo de Kida. Solo suspirando ya que se imaginaba como estaba la casa, siguieron caminando hasta llegar y abrieron la puerta, pero lo que vieron es que la casa solo estaba desordenada y ventanas abiertas, hasta llegar a la cocina y veía que estaban poniendo los platos y prepararon la mesa para cenar. ¿Naruko? ¿Onichan para qué vino la mamá de Kida y por qué la casa está desordenado? Lo dijo con curiosidad y temor de ser regañada. El duro no mostró pizca de nerviosismo sino al contrario estaban tranquilos y solo hicieron una pausa leve que no se notó mucho. Naruto. Simple vino a discutir lo de Kida y como lo dejaste, así llegando a un desacuerdo, un leve enfrentamiento y una derrota evidentemente obvia. Inata. Sin mencionar que tenemos que arreglar aún ese asunto. Minato barra Naluco. Ahí. Lo dijo con dudas ya que no entendían a qué se referían. Mientras con Tsume. Caminó hasta llegar a casa y vio a sus hijos que la vieron y se preocuparon de cómo llegó, ya que su ropa está casi rota. Kida. ¿Qué pasó mamá? Lo dijo entre preocupada y enojado. Tsume. Nada un leve enfrentamiento con los hijos mayores de Minato y Yazi, si no les molesta quiero descansar un rato y no quiero que nadie me moleste por el momento. Ana barra Kida. Ahí. Lo dijeron no muy convencidos. Así Tsume le pidió a sus Nukenning que vigilen la puerta de su cuarto y que nadie entre hasta que ella diga a lo contrario, donde recibió un asiento de sus perros ninjas, entrando a su cuarto y tirándose a la cama y dormir profundamente. Después de caer la noche. Nota. Sucedió lo mismo con Mizuki solo la diferencia es el momento cuando le lanza la Shuriken a Naruto y cambien de lugar de Naruto a Naruko. Naruko iba a ser lastimada pero es interceptado la Shuriken gigante por su hermano mayor, mirándolo sorprendió todos los presentes y más Mizuki que no quería a Naruto ahí ya que es un suicidó enfrentarlo, ya que Mizuki se estaba muriendo de miedo y terror. Mizuki. ¿Qué haces aquí tú no tenías que estar aquí? Lo dijo en gritos de terror y miedo. Naruto. Simple y sencillo, bien porque sospecha que engañarías a mi hermana menor y no estamos muy felices. Lo dijo con furia en sus palabras y enojó en sus ojos. Mizuki. ¿Felices? Lo dijo con miedo y miró arriba y se confirmando su sospecha, hay arriba de un árbol estada Hinata no muy contenta. Hinata. Últimas palabras antes de pasar a mejor vida en el infierno. Mizuki. Yo lo hice por ustedes ya que, no termino porque Naruto le cortó la garganta en un rápido movimiento de su guaraña, donde el veneno entró en su sistema matándolo lentamente pero no antes de hacer que hable, diga todo y para quien iba a mandar el pergamino. Lo iba a mandar a Orochimaru, Sama para así poder conseguir más poder, ya que me iba a reunir con un agente de Orochimaru en las afueras de los muros de Konoha. Así muriendo desangrando. Iruka. ¿Y qué fue eso? Lo dijo con curiosidad y terror ya que lo controló de manera marcabra. Naruto. Simple mi jequejeca y me permite controlar a las personas hasta que yo diga, si entra en su sangre claro está, haciendo mi títeres y mi los de chakras haciendo lo mismo que los titiriteros de Zuna. En otro lugar se podía ver a Sasori de la arena inquieto y enojado. Deirara. ¿Qué te pasa Sasori? Sasori. Siento que alguien sabe usar mejor las marionetas mejor que yo y llevó a la máxima esplendor el uso de control de las marionetas sin hilos de chakras, dejándome en ridículo a mí. Deirara. No creo eso, pero creo que te lo estás imaginando y más que el mejor arte es una explosión. Sasori. Calle me tiene harto con eso y más siento que es un adolescente que lo hizo posible. De regreso en Konoha. Naruto. Bueno vamos a casa ya que preciento que el viejo nos va a querer que demos el reporte. Naluco barra Iruka. Ay. Así todos se fueron de regreso a la torre del ocaje. Después de un rato de dejar el reporte y dejar a su hermana en cama, Naluina se fue a terminar lo que dejaron Incloclusa con Tsume y más que tenía unos regalos para sus perros ninjas que lo usarían como sodorno. Ya dentro del complejo del clan Inozuka, se podía ver a los tres perros de Tsume vigilando la puerta y haber detectado a dos intrusos, que eran Naluina. Naruto. Nos dejan pasar necesitamos hablar unas cosas con su ama. Les dijo a los Nukenin. Nukenin. Ladridos, ladridos, no podemos ya que nuestra ama nos ordenó Naluina. Og nos obligaron a ser. Lo así saliendo unos regalos que tenía Naluina y los perros no pudieron más asentando el sodorno. Así entrando en la habitación de Tsume que seguía dormida, pero sintió que dos personas entraron a su cuarto y no eran sus hijos sino su la peor cosa que pudo imaginar. Tsume. ¿Cómo entraron a mí, MMMMMMHHHHHH? Lo dijo despertándose de golpe y siendo silenciada por un beso apasionado de Hinata y Naruto manociando su cuerpo y besando su cuello como un alfa loaria. Así Tsume fue de nuevo desvestida junto a Naluina y a ser el amor, donde Tsume ya les pertenecía a los dos puertos que tenía la edad de su hija mayor. Tsume. ¿Por qué? Lo dijo nerviosa. Naruto. ¿Por qué, qué? Tsume, Chan. Tsume. ¿Me quieren a mí y no a mi hija en su harem? Lo dijo lo que sentía en su ser. Naluina. ¿Y quién dijo que no íbamos tan bien por tu hija también? Lo dijeron ofendida y dando la respuesta como si fuera la más obvia del mundo. Tsume. Pero MMMMMMMM. No terminó porque fue besada y tocada haciendo que se vuelva a calentar ante las manos de dos alfas. Naruto. Tsume, Chan. Mi hermosa esposa. Ella escoge solo belleza sin igual y tu e hija son parte de su deseo ya que son hermosas y fuertes, además tener tanto a una madre e hija fuertes de carácter me dice que darían hijos fuertes y además tiene en la mira de varias mujeres más mi hermosa IME, ¡Chan! Tsume. Pero yo A. No soy A. Hermosa A. Lo dijo en pausa y desconfianza en su ser. Naluina. No es cierto y más que ya eres nuestra y tu hija igual. Lo dijo con deseo y placer en su voz y ojos como si estuviera listo para devorar a su próxima presa. Después del snus snus a la mañana siguiente Tsume sentía que no se había cansado tanto desde hace mucho tiempo, haciendo que sus caderas sintieran un poco de dolor incluso si se quería levantar, viendo que no estaba sus amantes por ningún lado y viendo una nota, que decía. Nuestra querida Tsume, San, nos fuimos temprano ya que teníamos que hacer el desayuno para nuestro hijo y hermana, te dejamos un poco de pan tostado y jugó, te sugiero que te levantes para no levantar sospechas de lo que pasó anoche a te. Tus amantes secretos. Naruto Uzumaki Namikaze Jinata Yuga. Y posdata después diremos los detalles a tu consejo e hijos y como haremos un buen líder de clan Akira y la relación que vamos a tener con una alianza con nuestros nuevos clanes. Saliendo de su cuarto Tsume y viendo como entraron los dos y teniendo una gota de sudor estilo anime en su nuca, viendo a sus mukenin durmiendo tranquilamente con tres perras cada uno de sus perros y comida cara de croquetas que cuesta un mes de viaje para traer solo uno kilogramos al mes, con dotaciones para casi seis años enteros a cada perro del clan Inozuka. Tsume, Tik en el ojo. Me vendieron por comida y hembras, bueno se ven fuertes, lo dijo un poco enojada, decepcionada y feliz de que las perras se veía fuerte al nivel de Hounin especial y vio una nota en el cuello de unas de las perras. Nota. Querida Tsume, San. Te conseguimos perras fuertes de nivel Hounin y los modificamos un poco su genética para que solo responda a ti, puedan cruzar los cachorros en el futuro con los del clan Inozuka y también si haces los siguientes signos con las manos podrás ver las modificaciones que les hicimos y a tus no kenin. Ate. Naruto Uzumaki Namikaze e Inata Yuga. Y con mucho amor. Así Tsume hizo los signos de manos y vio con asombro y felicidad que el clan Inozuka no van a rechazar que sea junto a su hija las amantes de esos dos, ya vio que sus perros y perras se transformaron en lodos de 4, 5 MTS de largos y de anchos 2, 1 MTS y haciendo un cálculo de unos 300 KGS de peso. Tsume. Creo que me enamora a esos dos y mi clan va a pedir que ellos sean los nuevos líderes de clan Inozuka, suspira, pero dudo que lo hagan ya que son líderes de clan Uzumaki y Namikaze. Lo dijo ya sabiendo la respuesta y no molestarle la idea. Después de los sucesos de Tsume, Naruto e Inata estuvieron preparando el desayuno para sus hermana e hijo ya que dentro de poco van a salir de misión y no sabían por cuánto tiempo se tardaría, ya que no quería perderse la formación de equipo de su hermana y cuñada por parte de Inata y Naruto. Nota. Les recuerdo que Naruto va a tomar el lugar de Naruto en equipo 7 y a Navi en el equipo 8. Inata. ¿Cuánto tiempo nos tomará hacer la misión que iremos a Seen? ¿Me recuerdas dónde va a ser cariño? Naruto. No lo ha dicho aún, pero nos lo dirán después de ir a la oficina de Hiru Senobarra y Danzoi este tiempo indefinido. Lo dijo también no muy contento por la idea de tardar mucho, en la misión clásica alto secreto de estado. Inata. Yo quiera apoyar a mi hermana. Lo dijo con un dejo de tristeza. Naruto. Yo igual amor. Hasta que llegaron los niños. Naruko. Hola Oto. Digo Oni-chan y Oka. Digo Wan-chan y Inata. Lo dijo apenada ya desde pequeña siempre le decía a Naruto. Oto-san, papá, e Inata. Oka-san, mamá. Naruto barra Inata. Suspiran, aún con eso, mejor dinos como quieras pero recuerda que mamá y papá barra Minato y Kusina te estarán viendo desde arriba. Naruko. A Yoni-chan e Inata-wan-chan. Mientras esos sucesos pasada en residencia Uzumaki. Podemos ver una reunión del clan Inozuka donde solo estarán los adultos, sin Ana Inozuka. Tzume. Bueno eso fue lo que pasó. Inozuka L5. Entonces puede darnos no que en impoderoso, si solo usted y Ana son parte de su harem de Uzumaki teniendo así una alianza con el clan de uno de los más fuertes. Tzume. Si exactamente. No tuvo respuesta después de 30 segundos. Todos los Inozuka. Me gusta la idea y donde le hacemos el trato. Tzume. Están vendiendo no solo a su líder sino también a mi sucesora e hija. Inozuka L3. Usted lo dijo no nosotros y él no le prohibió que no podía venir a ver al clan o si. Tzume. Suspirando de frustración, no lo hizo, pero saben que soy muy mayor que él, ¿verdad? Inozuka L4. ¿Y? Que le prohíde tenerla ya su hija, lo digo por todos aquí presente que él es muy fuerte incluso para el ocaje, sin mencionar que es uno de los ambu más fuertes que se han visto en la historia Shinodi. Todos tuvieron que darle la razón y más de que su clasificación en el libro bingo SSS rozando a esa en el futuro SSS. Tzume. Bien pero quiero ver qué va a pasar más adelante y no le diremos a mi hija nada ya que no quiero que explicar al ocaje que nos dé áxilo en un refugio anti Naruto o barra Jinata porque lo hicimos enojar y nos de caza. Inozuka. A Tzume, Sama. Así terminando la reunión ya que vieron los nuevos perros ninjas del clan Inozuka con solo entregar los traseros de Tzume y Ana Inozuka. Así fue a su estudio para terminar el papeleo y tener al que pensar antes de explicar a Ana que ella y su madre van a ser parte de un harem de un alfa entre alfas. Al entrar a su despacho vio algo que no esperó ver el papeleo que vio en la mañana era menos del un cuarto parte, no sabía qué pasó hasta que vio el reloj era casi 14 HRS del día. Tzume. ¿Qué pasó con el papeleo si era mucho que falta de llenar? Hasta que sintió a unas personas atrás de ella. ¿Cómo entraron a mi oficina ustedes dos? Lo dijo entre enojada y excitada. Naruto. Simple dejas la ventana abierta. Lo dijo apuntado a la ventana abierta. Tzume tuvo un sudor estilo anime en su nuca por olvidar que dejó la ventana abierta, teniendo pena y vergüenza, hasta que sintió dos abrazo de parte de Naruto e Hinata. Naruto. Solo queremos desperdinos ya que nos vamos de misión por un tiempo no definido, pero haremos lo más rápido posible ya que queremos ver los equipos de mi hermana y cuñada. Lo dijo con un susurro en su oído. Hinata. Si pero te queremos pedir que vigiles a mi cuñada e hijo que no hagan traesuras y que evites que Kidadus que pelea con algunos de los dos, entendido. Tzume. Ay. Lo dijo excitada. Hinata. Bien y cuando volvamos te daremos una buena recompensa, así que nos despedimos. Así saliendo por la ventana, iba a reclamar hasta que Naruto le dice el secreto para vencer el papeleo más rápido y como hacer que no se multiplique rápido. Naruto. Ah. Tzume, Chan. Tzume. Ay. Naruto. Para terminar más rápido el papeleo use clones sombras para terminar el papeleo y ya vio como le termine su papeleo y si se pregunta como logre que firme igual que usted mis clones ya puedo usar clones de sangre, que son similares a los clones Sondra pero uso sangre como por ejemplo, cuando le mordí el cuello para tener una marca permanente que es mi, a otra cosa antes de que se me olvide de eje poco papeleo para que el papeleo no se multiplique como sus clones. Así llegando a las oficinas de locaje. Tzume se golpeó la cabeza repetidamente diciendo por qué no pensé eso, o que debí vender mi trasero antes para ahorrarse los dolores de cabeza. En la oficina de locaje. Podemos ver a Irus en Sarutobi junto a Dan Zoya que quería una alianza con Kiri pero como está Dan en guerra civil, tenía que detenerla de cualquier lugar y más si querían tener puntos estratégicos en Kiri, para así Iba y Kumo poder vigilarlos o obligarlos a ser una alianza para conseguir por fin la paz, pero el primero paso era Kiri y después las otras aldeas. Así entrando Naruto e Hinata. Naruto barra Hinata. ¿Para qué nos necesita Okage? Irusen. Los queremos para una misión así Kiri para detener la guerra civil de Kiri de una vez por todas. Naruto. ¿Y eso? Okage, Sama. Irusen. A cambio de ayudar a los rebeldes nos ofrecen una alianza, no tengo que decir que una alianza nos conviene a futuro ya que Iba y Kumo son los más cercanos a Kiri, así poder vigilar o tener una alianza con una o las dos aldeas. Hinata. Veo su punto pero ¿por qué nosotros y no mandar a más gente? Irusen. Sencillo por son los más fuertes y así pasan más rápido sin llamar la atención de Kiri. Así las andó un pergamino con las condiciones para la alianza de Konae y Kiri. Después de despedirse de su hermana barra cuñada hijo los dos ninjas se fueron a una velocidad que dejaría en vergüenza el Raicin no Jutsu, ya que les falta 30 minutos de llegar a Kiri y ver los detalles, sin mencionar la alianza de Konae y Kiri para que la alianza se fortalezca más con una Kirin ningunoichi claro para eso. Naruto. ¿Hoy es cariño que haremos llegando a Kiri? Hinata. Primero llegar a Kiri, segundo ver los detalles de la guerra de Kiri, tercero aplasta al Mizukage Yagura para volver pronto a Konae y ver quiénes son los sensei y compañeros de nuestras hermanas y por último y no menos importante tener esta alianza. Naruto. Perfecto cariño y ya que estamos en los detalles de presas potenciales ¿por qué no reforzar la alianza con una chica de Kiri en nuestra pequeño plan de reconstrucción de Uzu? Donde Hinata se ramía a los labios ya que la idea de tener más bellezas a su disposición le gusta, más el plan de su marido ya sabían que su poder aumenta más cada vez que se comen a alguien fuerte o la sometían en su placer, ya el poder que tenía superada por creces cada día que solo entrenamiento a muerte. Mente de Naruto. Gyutaro. Niño me gusta tu plan pero en serio por obtener otra chica más a tu harén. Naruto. Sencillo Anakin descubrimos que nuestro poder crece más cada vez que nos comemos con nuestros poderes a personas buenas o malas, pero qué pasaría si les pudiéramos poner un sello con mi sangre y la de mi princesa y esa persona cada vez que se haga fuerte nos dé también poder a nosotros cortando tiempo de entrenamiento en menos tiempo posible. Kyuubi, Jan. Yo te diría que estás loco pero me has demostrado con acciones que los vuelves realidad, y más que tu poder crece cada día y solo has comido ya el total de 200 persona y todas culpables de crímenes indispensable, ya superando el poder de la bestia con cola de dos colas. Gyutaro. Sin mencionar que su poder es similar a una luna creciente 12 y si sigue así su poder puede aún crecer aún más. Naruto. Exacto y más mi mujer ya que ambos nos pusimos el sello que les comenté y Atsume, San también y ya vieron los resultados. Gyutaro barra Kyuubi. Nos inclinamos ante usted ya que nos ha de mostrar que su plan salió perfecto. Lo dijo con respecto ya si era cierto eso superaría con creces a muchas personas e incluso podían lograr la paz que durará siglos. Naruto. Gracias, muchas gracias. Lo dijo con unidad y con una sonrisa de desquiciado. Lo mismo pasada en la mente de Hinata. Así llegando al cuartel de la resistencia donde tanto Naruto como Hinata estuvieron en frente de Mei Terumi líder de la resistencia. Mei. Dígame que no son todos los refuerzos que mandó Konoha a Kiri. Lo dijo decepcionada de que mandarán solo dos hombres a Kiri. Naruto. No nos subestimes ya que nuestro nivel es de un Kage y nos topamos con unos ninjas de Kiri del Mizukage Yagura y digamos que no van a volver a volver con su familia. Impresionante a Mei ya que no creería que vendrían por el lado donde es vigilados por Ambu de Kirin. Mei. Es impresionante y más que no pensé que delataría al Mizukage que están aquí. Lo dijo con un poco de sarcasmo ya que Kiri reclamarían a Konoha por matar a los suyos. Hinata. Después veremos eso ya que usted, no termino porque avisaron unos de sus hombres de Mei avisa una noticia importante a los presentes. Kirin. Mei, Sama les tengo noticias importantes. Mei. Dime qué pasó para que nos interrumpan de último momento. Lo dijo molesta e intriga del mensaje. Kirin. Es que los cuerpos que trajeron ellos, apuntado Naruto e Hinata, tienen inconsciente a Yagura y atado como un puerco. Lo dijo con un poco de pena por el podré de Yagura como lo tenía con chichones en la cabeza. Mei. Qué. Como que tienen a Yagura como prisioneros y no me lo dijeron. Lo dijo enojada, y más que pusieron una que decía tenemos al Mizukage en nuestros control. Naruto barra Hinata. Tenemos al Mizukage. Mei. En serio no sabía quién es el Mizukage Yagura. Lo dijo irritada y más teniendo un asentimiento de ambos ninjas de Konaha y más saliendo para ver al Mizukage. Al salir vieron efectivamente era el Mizukage Yagura atado como puerco listo para el matadero, con chichones en la cabeza y espirales en los ojos. Naruto barra Hinata. A él es el Mizukage Yagura. Yo pensé que era un niño de alguien de su consejo Shinodio civil o un genin que se creyó alguien fuerte. Donde todos los de la resistencia se cayeron estilo anime por el comentario estúpido de los dos ninjas de Konaha. Mei. Cómo vinieron aquí sin saber quién es Yagura. Vena en la frente y sonrojada por ver la cara de Naruto que era un maldito playboy con cara de idiota. Naruto barra Hinata. En nuestra defensa nos dijeron que era un adolescente, no un niño siendo un adulto en sus tres años. Todos tenían algo en común y era tenía el poder de un bijul pero la inteligencia de un pistache. Mei. Respirando profundamente, bueno con esto se daría el trabajo bien hecho pero dígame cómo lograron entrar al torre del Mizukage. Naruto. En realidad cuando entramos realmente entramos por una de las fronteras porque nos perdimos y le pedimos dirección a una persona pero resultó ser un ambu, peleamos con un total de 50 hombres y después llegan el con cuatro más Hounin donde ya vieron el resultado de cuatro muertos y uno como moneda de cambio. Donde todos estarán con un solo pensamiento dos héroes con cerebro de pistacho, sin mencionar ya que tenían a su líder podrían fin a esta guerra hasta que Yagura despierta ya consciente pero no sabía dónde estaba. Yagura. MMMHH, mi cabeza ahí, cómo me duele y por qué estoy amarado como puerco. Y dónde estoy y dónde está ese Uchiga con máscara rara? Naruto. ¿Cómo que Uchiga enmascarado? Y. No me diga Genjutsuz. Yagura. ¿Quién eres? Y si solo recuerdo unos ojos rojos con tomones y de ahí nada hasta que los veo aquí a ustedes y los demás. Lo dijo confundido y diciendo lo que pasó, donde todos tenían una cosa que decir qué carajos está pasando aquí. Así Yagura le contaron todo lo que pasó en estos últimos días años donde Yagura hizo lo único que se podía hacer en estos momentos, maldecirle al Uchiga jurando que lo castraría con su bastón y haría que se traje su entrepierna por hacerle así gente y más por hacer una guerrera civil en Kiri. Yagura. ¿Cómo les puedo agradecer por salvar a Kiri, sin mencionar por liberarme del Genjutsuz de ese Uchiga? Haré cualquier cosa que ustedes desean mientras esté con mis capacidades. Naruto. Primero una alianza con Konoha y lo otro lo pensaremos ya que nos gustaría que ver unos detalles con las cosas que quiera mi princesa. Lo dijo lo último a su amor de su vida y entristecer a Mei por perder a tremendo hombre. Yagura. Bien tómelo como hecho eso y usted que desearía? Lo dijo pregunta a Inata donde vio a Mei y se le ocurrió una idea ya que la vio muy necesitada de un hombre. Inata. Me gusta que hablar unos detalles con Mei Terumi y después le digo le parece bien y a cariño vienes conmigo para hablar con Mei y de eso te parece bien. Naruto. Ay cariño. Lo dijo ya sabiendo lo que quería Inata. Donde no sabía lo que quería Inata con ella así que las llevo donde se quedaba, sin saber que sería una mala idea porque sería una sumisa de Naruto e Inata de por vida sin su libre alderio, donde Mei Terumi perdió su pureza. Mei. Aquí es donde vivo por el momento y para que quería hablar conmigo. Lo dijo con duda y ver que los dos entran a su cuarto. Naruto. Nada importante solo que voy a cerrar la puerta del cuarto y unos sellos de silencio para que no nos molesten, le parece bien. Mei. Ok. Pero no creo que me moleste. Sin saber que sería su peor error. Donde Naruto cerró la puerta con llave y puso el letrero de no molestar y después de poner unos sellos en las paredes del cuarto, donde Mei Terumi sintió a un Uzumaki en todo su esplendor dentro de ella y juegos lésbicos con una yuga, diciendo por Inata apoya la crack ya su marido no puede saciarlo de sus deseos canales, tanto que tiene que usar las pilas de super soldado o termina desmayada de tanto placer y sintiendo profanada por su marido. Mei. Eso fue lo mejor del mundo y si acepto sus términos aún que no entiendo por qué yo ya que... no termino por un dedo de Naruto e Inata. Naruto. SHHH tenemos que vestirnos ya que tenemos más de dos horas aquí, sin mencionar que tenemos que decir sobre la decisión que tomaste al Mizukage para ser otra de mis amantes y no te preocupes solo Inata escoge a mis amantes, su requisito es ser hermosas y fuertes y tú los cumples Mei, Chan. Sin saber que le dio en el centro donde lo besó y a Inata. Mei. Ay. Lo dijo con total devoción al par de adolescentes. Así pasó dos días donde explicaron a Mizukage los detalles de la alianza y más los términos de Inata donde está da recuerdo ya que necesita más ninjas por lo que se vendría en unos años a futuro, donde Naruto e Inata le dice que se verían dentro de unos meses en los exámenes Shunin y mencionar que tenía que aumentar unas chicas más al grupo pero sería una de sus favoritos y únicas. Así yendo de regreso a Konoha, junto con el acuerdo de alianza Shinodi donde solo tenía que estar presente con el Okage y esperar los nuevos grupos Genin y Sensei, pero tuvieron un pequeño desvío de planes. Después de terminar lo de Kiri Naruto e Inata van saltando de rama en rama así a Konoha ya que tenía como cuatro días libres. Inata. Cariño que vamos a ser una vez que lleguemos a Konoha. Lo dijo con duda ya que tenía como cuatro o tres antes de la graduación de sus hermanas menores. Donde Naruto se pone a ver a Inata y se pone a pensar cosas sucias con ella por lo menos de los tres días libres que tenía, donde Inata se sonrojó ya que sabía que pensaba su marido y más cuando vio donde mirada ya que se atrasó un poco en los saltos para poder ver su retaguardia. Naruto. No sé realmente ya tenemos mucho tiempo y podemos pasarlo con los niños o ir a ver a mis suegros, o ir por otro, no termino porque siente peligro cerca. ¿Sientes eso verdad? Inata. Sí, vamos después hablaremos de eso. Lo dijo sería ya que tenía que hacer muchas cosas al llegar. Al llegar donde sucedió las cosas viendo donde había dos chicas peleando por su vida contra dos sujetos con capas negras con nudes rojas, ya que tenían ventaja ya que la mujer mayor protegía con su vida a una niña peliverde con ojos ambarmoré, que se veía que quería ayudar a lo parecía ser su hermana mayor ya que estaba peleando con todo lo que tenía sin importarle si vivía o moría en el intento. M1. ¿Por qué nos hacen esto? Lo dijo enojada y casi liberando a su bestia con cola. H1. Simple tú eres un hinchcrick y de la bestia con cola y tu hermana menor igual o me equivoco. M2. Hermana tengo miedo. Lo dijo con lágrimas en los ojos y triste de que su aldea los vendieran a dos hombres peligroso. H2. Kakuzu terminemos con esta para que así Asin Samak tenga sus almas para poder turn. No termino porque recibió un golpe de Naruto que lo estrelló contra un árbol. Kakuzu. ¿Quiénes son ustedes? Lo dijo impresionando de que pudieron tomarlos con la guardia baja y no pudieron sentir su presencia. Malditos mocoso voy a acabar con ustedes y se los daré a Asin Samak como ofrendas. Lo dijo molesto. Kakuzu. Ya cállate Idan y ustedes quienes son y ver si tienen valor. Lo dijo para saber si sus nombres están en el libro bingo y poder cobrar las recompensas. Naruto. Simple soy una buena persona que no permite que personas malas lastimen a mujeres y niños inocentes, ya que tú y tu amigo no lo son, no espero que Idan lo atacará con su guadaña y lo interrumpiera, ya que no espero Idan es que no se defienda o más bien que lo enojó es que lo interrumpiera su presentación. Idan. Allá tengo tú, ¿qué le pasa a tu sangre? Lo dijo aterrado de que la sangre se moviera por voluntad propia y lo defendiera. Naruto. Si me hubieras dejado terminar sabrías quién soy y que en el libro bingo hay un aviso de no enfrentar a cualquier costo, ya que soy aparentemente un inmortal y si me logran matar solo conseguirás una muerte y destrucción, pero yo regresaría otra vez a la vida como si nada pasó, ya que mi nombre es Naruto Uzumaki Namikaze hijo de Namikaze Minato y Kusino Uzumaki su primer hijo con jequejeca y muy peligroso. Donde Kakuzu se aterró ya que si venía esa advertencia en el libro bingo y valió mucho vivo pero capturado, ya que muerto nadie podría conseguir su recompensa ya destruyó una aldea pequeña cuando lograron decapitarlo y solo quedó un crácter en su lugar y el regreso a la como si nada pasara, además que el puede dar jequejeca y a cualquier que sea compatible con él así que su cabeza valiera más vivo que muerto. Kakuzu. Idan tenemos que irnos ya que ahora ellos tienen ventaja sobre nosotros. Lo dijo con miedo ya que a Katsuki dijeron que el último que tenía que capturar era el Kyuubi, a cualquier lugar tenía que ser el último para que todos ayuden a su captura ya que era el más peligroso de todos, ya que tenía el jequejeca y más fastidioso de todos ya no podían con él. Idan. Maldición por esta desestoy de acuerdo contigo Kakuzu. Ya él lo sabía también y más por fue un asimista quien provocó ese incidente y lo peor es que lo eliminó y no pudo regresar de la muerte, ya que consumió su sangre al creyente lo que quedó de él. Así retirándose del lugar por el momento ya que tenían que estar todos para poder lograr eso. Nota. Si paso en esta historia no en el canon así que hice esta pequeña modificación en la historia y la aldea que destruyó fue una cerca de la aldea del sonido. M1. Fue cuando te diga que huyas, corre sin mirar atrás sin importar qué, entendido. Lo dijo triste y residándose a morir y despidiéndose de su hermana. Fue. Pero Wan Chan, no termino porque lo interrumpió su hermana mayor. M1. No discutas conmigo solo hazme caso. Lo dijo para no poner a discusión, lo único que quería es que su hermana menor tenga por lo menos una larga vida. Naruto barra Inata. ¿Por qué discuten no les vamos a hacer daño? Lo dijo inclinando su cabeza a un lado y poniendo sus ojos como puntitos ya que no entendí por discutían si no les van a hacer daño. En serio. Residiendo a sentimiento de cabeza y sacando una gota de sudor a ella por la vergüenza que tenía en este momento. Bueno Rack, no termino ya que los interrumpe Inata. Inata. Claro que no lo hacemos gratis. Ya me lo imaginaba, no tengo por ahora dinero. Naruto. No nos interesa el dinero. Entonces buscas mi cuerpo. Lo dijo ya sabiendo que quería siendo hombre y Inata por ver como dominadora como abusada de ella. Naruto barra Inata. No nos gusta hacer eso ya que primero te cortejaríamos y después te haríamos el amor. Lo dijo ofendido de acusarlos de abusidos, teniendo una gota de sudor estilo anime la chica mayor. Ya que eres bella y sería un gran desperdicio hacerte eso. Y haciendo sonrojarla por el comentario. Bueno entonces ¿qué quieren? Lo dijo ya no sabiendo que más podría ser ya que se les acabó los métodos de pagos que podían pedir. Inata. Simple y sencillo, es que vengas con nosotros a vivir en nuestro aldea y no nos importa que tengas al Choume y en tu interior o tu hermana menor. Lo dijo antes que diga que tenía una bestia con cola y poner la excusa que la trataría como su aldea. Naruto. Ya que yo tengo a Kurama o conocido como el Kyuubi y me tratan bien y sé todos los nombres de las mijus. Aoki gracias pero aún no entiendo por qué quieren que vayamos con ustedes ya no sería mejor cobrar, no termino porque lo interrumpe su hermana menor. Fue. Wanchan tengo hambre. Lo dijo rugiendo su estómago. Así se fueron a la aldea ya que no tardaron mucho ya que Naruto e Inata cargaron a las dos chicas llegando en cinco minutos y pasaron a los guardias ya que estaban dormidos, así llegaron con Hiruzen y Danzo dando su reporte y las dos chicas presentes, donde ellos se hicieron responsables de ellas y vivirían con ellos. Gracias por todo lo me he presentado mi nombre es Furu y ella es mi hermana menor fue. Naruto. Mi nombre como ya sabes soy Uzumaki Namikaze Naruto y ella es mi esposa Yuga Inata ahora Uzumaki Namikaze Inata. Inata. Mucho gusto. Dando una reverencia como respeto. Fuu. Mucho gusto y ellos quienes son. Lo dijo bien a dos niños de la misma edad de su hermana menor apenas entrando a la casa. Naruto. A ellas son mi hermana menor y mi hijo mayor Minato y vengan y preséntese y no olviden sus modales. Naruto. Mi nombre es Naruto Uzumaki Namikaze hermana menor de Onichan. Minato. Mi nombre es Minato Uzumaki Yugaramikaze hijo de Naruto Uzumaki Namikaze Jinata Yuga. Donde una reverencia a sus invitadas. Fuu barra fue. Fue un gusto conocerlos. Fue. Mi nombre es Fue y ella es mi hermana mayor Fuu. Fuu. Es un gusto conocerlos. Naruko barra Minato. El gusto es nuestro. Fuu. Fue. Naruto. Minato, Naruko vayan a presentar la aldea fue mientras nosotros hablamos un momento con su hermana. Niños. Ay. Minato. Vamos a ver toda la aldea no crees tía. Naruko. Pero tenemos la misma edad. Lo dijo con lágrimas estilo anime ya que apenas tenía 12 años de edad para que le digan tía. Así los niños se fueron a ver la aldea. Naruto. Bueno ya que se fueron tengo muchas cosas que decir preciosa. Lo dijo para poner roja a Fuu. Ven al sillón. Fuu. Bueno que podría pasar y no creo que pase nada. Lo dijo sin saber que Naruto es experto en cortejar a las mujeres junto a Hinata ya que se tarda menos de 30 minutos en caer ante sus encantos del par de medios demonios. Fuu. Como puedo, recuperando aire, aguantar más de una hora y media en, recuperando aire, hacer el amor a dos mujeres y preparar, recuperando aire, la comida de mediodía, recuperando aire. Lo dijo viendo a Naruto preparar el almuerzo tanto de ellos y los niños con solo un pantalón y mandil mostrando sus músculos bien desarrollado mientras tararea una canción de victoria. Hinata. No se creo que es por ser Uzumaki ya que se creen que ellos tienen una resistencia sobrehumana, sin mencionar reservas de chakra de nivel K geodestia con cola. Lo dijo para después darle un poquito de beso y ser respondido por Fuu de regreso cada cinco segundos. Naruto. La comida ya casi está servida y después me dan un postres las dos. Lo dijo viendo la escena y deseando meterme en medio de ellas y recibir sus labios. Hinata. Fuu. Ay. Así llegando los tres niños donde vieron a ses padres barra hermanos mayores un poco sudados o con la ropa un poco desordenado, ah, sin tomar mucha importancia se sentaron a comer disfrutando el almuerzo que estaba rico, sin mencionar en la oficina de Danzor tenían muchas cosas que pensar ya que tener dos Hinchkri quien la aldea de la hoja era bueno ya que a futuro la aldea siempre sería fuerte. Danzó. Me agrada esto pero sigo con el problema de los Uchigas pero si la elimino la aldea se hará débil y no puedo permitir eso, lo bueno es que se resolvió un poco ese problema con eliminar algunos lo malo eso hizo ver que se infritando información muy personal. Lo dijo viendo la aldea que el amada con todo su ser ya que las palabras de Naruto aún los podía oír en todo momento. Mente de Danzó. Voz de Naruto. Lo digo, porque Otosan escuché hace unos meses a un civil que viaja este refrán. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes, hombres fuertes crean tiempos de paz, los tiempos de paz crean hombres débiles, los hombres débiles crean tiempos difíciles, así haciendo un ciclo sin fin. Fuera de la mente de Danzó. Danzó. Tengo que cortar ese ciclo si no todo mi esfuerzo se irán al cayó y al final Konoha será destruida, por eso necesito a los Uchigas si no hace mucho tiempo los hubiera ya eliminado a todos, eso hace que mi trabajo nunca termine. Lo dijo para ver de nuevo a Konoha y tomar la sabía decisión de hacerla fuerte no débil con su ideología que al final lo haría débil.